Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y hoy centramos nuestra atención en las elecciones presidenciales de Venezuela previstas para el próximo 28 de julio, fecha que coincide con el nacimiento del fallecido presidente Hugo Chávez. A poco más de cuatro meses para los comicios, comenzó la cuenta regresiva para que los candidatos opositores oficialicen su nominación ante el Poder Judicial. En un país donde la situación política ha sufrido convulsiones en los últimos años, las próximas semanas serán cruciales para la presentación, con nombre propio, de los candidatos que aspiran a la presidencia. En este contexto, la oposición, con María Corina Machado a la cabeza, enfrenta varios desafíos por su inhabilitación política. En esta entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde, el consultor político Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, nos ofrece el panorama de la coyuntura política en el país sudamericano y su perspectiva de lo que podría suceder en los próximos meses. En días recientes, el Canal del Estado ha transmitido imágenes del presidente Nicolás Maduro que lo muestran sobre un vehículo saludando a decenas de simpatizantes. Estas imágenes se han replicado, se han repetido por varios estados del país. Cuando las encuestas exponen una importante caída en su popularidad. ¿Cómo se pueden explicar entonces estas imágenes? Las imágenes de Maduro en cada una de las ciudades que ha visitado recientemente, hablan de un patrón comunicacional. Es decir, era creíble, podía llegar a ser creíble la primera o la segunda imagen, la segunda ocasión, cuando mucho. Pero fíjate, Apure, Barquisimeto, Anzuategui, Los Teques, hay un patrón. Él visita la ciudad y unas cámaras estratégicamente posicionadas en distintos puntos toman una supuesta algarabía de algunos cientos de personas recibiendo. Entonces, bueno, es algo válido porque está en campaña electoral. Es esperable. Ahora, hay dos cosas que hay que resaltar. Primero, que eso contrasta contra las propias denuncias que él dice que pesa sobre él amenazas sobre su vida y sobre posibles atentados, incluyendo los señalamientos hechos por el mismo Jorge Rodríguez, que dicen que Maduro no tiene libertad para moverse en el territorio en vista de las amenazas que hay sobre su vida. Entonces, estas imágenes contradicen esa versión. Y por otro lado, si tú las analizas, ves que son tomas cerradas con pequeñas multitudes, ¿no? Entonces, y si a eso le sumas que es un patrón, en todas las ciudades es exactamente el mismo mensaje, la misma imagen, bueno, es bastante predecible y se puede afirmar que es algo de laboratorio. Y que es algo, además, válido, insisto, dentro de la campaña electoral, pero no es espontáneo. ¿Qué tanto simbolismo tienen las fechas en la que se anuncia la elección 5 de marzo, fecha en la que se conmemoraron 11 años de la muerte del expresidente Hugo Chávez y el día en la que será celebrada su natalicio 28 de julio? ¿Tiene impacto en el chavismo? El chavismo tiene una ventaja sobre la oposición y es que el chavismo es una identidad, tiene identidad política, tiene símbolos, tiene una cultura, ¿no? Entonces, aunque hay toda una discusión de tipo ideológico, si Maduro ha o no ha acabado con el legado de Chávez, aunque en los números es así, trata de surfear sobre las glorias que fue el chavismo, utilizando, así como funcionó en el año 2013, que la elección presidencial de Maduro contra Capriles fue el 13 de abril, una fecha emblemática para el chavismo, en esta ocasión el 5 de marzo, fecha en la que muere Chávez, se anuncia que el 28 de julio, fecha en la que nace Chávez, van a ser las elecciones presidenciales. Es muy evidente la manipulación de los símbolos. Si a eso tú le sumas, todo el día de hoy Radio Nacional ha tenido un montón de programación que tiene que ver con Hugo Chávez como figura. Entonces, es bastante evidente, ¿no? El papel que está jugando el partido, que está haciendo su trabajo, pero también el CNE. Ahí es donde se desdibuja la línea entre Estado, gobierno y partido, que es uno de los grandes dramas que tenemos como país, hay que decirlo. Ahora, ¿va a ser efectivo ese mensaje? Bueno, nosotros tenemos una distinción entre el chavismo y el madurismo. Hay quienes se identifican con el presidente Maduro, dicen son chavistas y apoyan a Maduro y otros que son chavistas pero no apoyan a Maduro. Quienes son chavistas y apoyan a Maduro son 8%. Quienes son chavistas y no apoyan a Maduro es 6%. Entonces, ese mensaje puede remolcar quizás una parte de ese 6% o de quienes alguna vez estuvieron con el chavismo, pero es un mensaje que va a lograr morder, si acaso, si acaso lo logra, 12, 13 puntos, ¿no? No creo que mucho más de allí. Están muy bajos en las encuestas, 10 puntos según nuestras encuestas. Sin embargo, esos 10 puntos también es gente, ¿no? Es gente que si el partido funciona los puede organizar para hacer esas imágenes de laboratorio. ¿Cuál consideras debe ser el próximo paso de la oposición y de María Corina Machado tomando en cuenta que no le permitirán formalizar su candidatura por la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa en su contra a pesar de que es considerada ilegal y arbitraria? ¿Cuáles son los escenarios puntuales que consideras se presentan a partir de ahora? Mira, eso es lo más complejo que debe hacer María Corina Machado porque hay dos realidades que son, bueno, del tamaño de una catedral. La primera es que es la favorita en las encuestas y la segunda es que además de ser la favorita en las encuestas, digamos que tomó el liderazgo de la oposición a partir de la celebración de las primarias. Entonces son dos hechos relevantes. Y a eso hay que sumarle que está inhabilitada, que es la otra verdad del tamaño de una catedral. Entonces ahora a ella se le abren, digamos que tres escenarios. Un posible escenario es delegar. No es el liderazgo porque eso no se delega, pero hacer un endoso de los votos, que no es un endoso de un cheque, pero evidentemente una parte de ese caudal político sí va a votar por quienes ella indique y que esa persona que ella indique lo deje inscribir o que se inscriba a alguien y ella luego le dé ese apoyo. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que ella no diga nada, no fije una posición al respecto. Y un tercer escenario es que insista que tiene que ser ella y de no ser así, entonces la vía no es electoral o al menos no participa de esta elección convocada el 28 de julio. Eso es para simplificar como las tres alternativas. ¿Cuál sería la políticamente más eficaz? Evidentemente transferir, endosar ese caudal de votos. Que tampoco es una discusión fácil ni sencilla porque hay que ver si efectivamente eso va a poder realizarse de acuerdo a el individuo, la persona que ella lo haga. Es decir, va a poder transferir ella o el designado va a poder inscribirse. Esa es una primera cosa. O el que se inscriba, los que dejen inscribirse. Ella estaría dispuesta a darle ese apoyo a alguien. Es una gran incertidumbre. No es una decisión que realmente sea tan de anteojito. Pero, insisto, creo que la decisión más inteligente es no dejar perder ese caudal de votos, que es además circunstancial. Porque Guaidó también estuvo encabezando las encuestas, aunque no había una coyuntura electoral, en su momento en 2019. ¿Crees que el acuerdo de Barbados murió y que en adelante el gobierno buscará sobrevivir en el poder como lo ha hecho durante todo este tiempo? El acuerdo de Barbados está realmente, si no está muerto, está con vida artificial. Fíjate, ya cuando Jorge Rodríguez insiste que hay que nacionalizar la negociación, que es la forma como él expresa, digamos, este cambio de rumbo, está ya anunciando el fin del acuerdo de Barbados. Y aunque la fecha es el 28 de julio, que es el segundo semestre, que es parte del acuerdo de Barbados, todo lo que acompaña esta decisión, como que, por ejemplo, no se va a poder inscribir la gente en el exterior, o que, por ejemplo, no va a haber seguramente misiones de observación internacional de las reconocidas, entonces es parte ya de darle la extrema unción al acuerdo de Barbados. Y finalmente, ¿qué tan probable es que se concrete el envío de misiones de observación electoral calificada y que se logre la inscripción de las millones de personas que están fuera del registro electoral? El cronograma electoral no da para que se inscriba gente en el exterior, no da. Y tampoco da para que la observación de la Unión Europea, incluso del Centro Carte, acepte la invitación. Lo más probable es que tengamos observación internacional, que no es observación, según los especialistas, sino acompañamiento de entes como la CELAC y otros, que es un poco menos que observación, que es más un respaldo político de gobiernos, seguramente, simpatizantes de Maduro. Gracias a Carolina Alcalde por esta entrevista con Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, quien compartió sus perspectivas y los conceptos sobre las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América y además nos encuentran en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.